Encontré algo en Instagram, encontraron en Instagram que me llamó mucho la atención, un evangelista africano de 95 años, que predica prácticamente desnudo, y hay algo que quiero hacer reflexión en esta hora sobre eso que encontré en Instagram, así que les invito a suscribirse a este canal, suscríbase a este canal para mantenerse activo con todo el contenido que continuamente estamos dando, que estamos brindando en esta plataforma de Dame Lu, picante pero edificante, en resumen, Félix Aquino del Show, actívense, prepárense, manténgase a la expectativa porque vienen cosas muy fuertes, vienen cosas muy poderosas. Encontré, navegando en Instagram, encontré en esta página de Cristianos Actualizados, una imagen que a mí me llamó mucho la atención, a mí me conmovió, me impactó poder ver esta imagen, me llamó muchísimo la atención y quiero compartir con ustedes el poderoso mensaje que esa imagen nos trae. Es la imagen de un evangelista africano, vemos la imagen, la estoy mostrando ahora en pantalla, usted la puede ver, tiene una biblia sumamente arrugada, se ve que tiene unos plásticos ahí para poder protegerla por su estado físico, podemos ver que es una persona que de cierta forma es muy probable que tenga dificultades para alimentarse todos los días, tiene ahí sus lentes de sol, su sombrerito y se ve bastante desgastado. Viéndole los ojos, viéndole los ojos podemos ver también que es posible que no se hidrate apropiadamente, continuamente y él no esté en las mejores condiciones físicas, él no tiene las mejores comodidades, él no está en la mejor situación, pero aún así está cumpliendo con un objetivo y está cumpliendo con un llamado. Miren esto, dice la página que lo publicó Cristianos Actualizados, ahí fue que la vi, la imagen, dice esto, dice lo siguiente, dice, esta imagen me conmovió, él es el evangelista O'Kenny con 95 años de edad aún predica el evangelio en la región de Amuro, distrito de Atiak, norte de Uganda, sin ningún traje o corbata, ropa y cinturón de buena marca, quizás sin ningún doctorado para debatir a quienes son más que otros, con el estómago vacío, sin calzado, con pocos recursos o tal vez nada, pero lleno de pasión por ver a una generación apasionada por Dios. Esto es el evangelio tan simple, tan real. A mí me impactó mucho ver esta imagen y yo no quiero ser parcial, no quiero ser parcial con este comentario, para nada. Este comentario no va a ser absolutamente para nada parcial porque tenemos un problema con eso en la iglesia, con la ropa, literal. Le hemos dado una relevancia a la ropa que la ropa no tiene. Y hemos dogmatizado tanto las buenas nuevas que ya yo no le voy a llamar evangelio, ya yo no voy a decir evangelio, ya yo voy a decir buenas nuevas. Y a los evangélicos no les va a gustar eso porque sienten que yo atento contra su religión. Pero ya yo voy a tratar de usar en mis predicas, cuando me vaya a referir al evangelio, me voy a referir al evangelio como buenas nuevas. Lo voy a decir en español. ¿Me entiendes? Entonces, han convertido las buenas nuevas en una religión basada en las apariencias. Y no estoy hablando de estos hermanos que tienen demonios, que tienen su batalla, que iban hablando de vestimenta y que denunciando gente por las redes sociales. No solamente con ellos, también con estos super hermanos, con esto lo más reino, lo más bacano, lo más próspero del mundo, que tienen también un evangelio basado en las apariencias. Si tu apariencia es la de una persona bendecida, entonces tú estás cerca de Dios. Porque tú manejas un Mercedes Ben, aunque lo debe. Y te pones ropa cara, aunque sabes que no puedes pagar esa ropa, pero te la compras para que la gente entienda y tú puedas aparentar que tú vives en la bendición de Dios. Es lo mismo. Tú estás viviendo en apariencia, igualito. Igualito que el que se pone el cuello de tortuga y se pone y se tapa hasta la muñeca. Tú estás en la misma basura. Tú estás en lo mismo. Tú estás, de igual forma, malinterpretando la esencia y la realidad del evangelio de Cristo. Tú estás en lo mismo. Tú no estás marcando ninguna diferencia con eso. Tú estás haciendo básicamente lo mismo. Entonces, seamos claros con esto aquí. No quiero ser parcial. No quiero ser parcial. Pero de una u otra forma, yo creo que esta realidad que vemos en este comentario nos puede ayudar a ver al evangelio tal y como lo que es el evangelio. El evangelio no es una fórmula matemática, ni una ecuación algebraica. El evangelio no es un problema filosófico. El evangelio es algo muy simple, muy sencillo. Es un mensaje de salvación que manifiesta toda la intención de Dios en su amor por la humanidad por salvarlos de su ignorancia. Porque eso es la esencia de la salvación. Está en el conocimiento y en el hacer conciencia de la realidad que es Dios. Entonces, es bueno que usted entienda eso y ya se desligue ese tema de la ropa. Yo le pregunto a los que son más santos que Dios, yo le pregunto a esas personas, óyeme, entonces este tipo no tiene santidad. Él no tiene santidad porque él predica sin polochés. Él ni siquiera usa franela. Él ni siquiera usa camisa. Escúsenme la expresión, no quiero suena como Emma. Pero al tipo se le ven hasta los pezones. ¿Me entiendes? Obviamente no tiene las condiciones de vida para tener una camiseta diferente todos los días. Posiblemente el fuerte calor que tiene que hacer en el país donde él vive también le dificulta mucho eso. Yo cada vez que voy a visitar a mi abuelo, mi abuelo vive en un lugar muy caliente del país. Él siempre está sin polochés y no hay quien lo haga ponerse un polochés. Y para la gente eso es normal. Nadie ve morbo en eso. Nadie ve morbo en eso. ¿Me entiendes? Entonces yo le pregunto, yo le pregunto a ellos. Él no es un evangelista por eso. Él no es un hombre de Dios por eso. Que aún a sus 95 años sigue movido por la misma pasión de que la gente se reconcilie con Dios, de que la gente conozca a Dios. Él no tiene a Dios porque anda en pantalones cortos y porque tiene la mano sucia. ¿Cómo Dios juzgaría eso? ¿Cómo Dios juzgaría eso? Y ustedes lo que entienden que Dios es ropa cara, Dios es Gucci, Prada, Dios es Louis Vuitton, Dios es Ferragamo, Dios es lo que tú puedes aparentar. ¿Para ustedes qué piensan eso? Entonces, este hombre no está ungido. Entonces, Dios no lo usa a él porque no maneja un Mercedes Benz ni un BMW. Dios no lo usa a él porque no viaja en primera clase y porque sus zapatos no son Ferragamo. Dios no está con él porque su correa no es Louis Vuitton. Dios no está con él porque no aparenta tener una vida próspera. Entonces, yo necesito o todos necesitamos reflexionar sobre nuestras creencias, reflexionar sobre la posición que estamos asumiendo hacia la vida. Necesitamos reflexionar, familia. Necesitamos darnos cuenta de que estamos hablando mucho de disparate, de que estamos creyendo cosas que no son. Que es posible que vayamos muy rápido, pero en la dirección incorrecta. Y es bueno que reflexionemos. Dios bendiga a las personas como este señor evangelista de 95 años que todavía tiene la misma pasión de comunicar a Dios, no importando las circunstancias. Y quiero terminar este contenido y este video contándole un testimonio muy personal. Algo que pude vivir cuando estaba en ese momento tan bonito de mi vida donde estaba viajando tres y cuatro veces en un mes. Salía del país a cada rato. Cuando eso te pasa, joven que me está escuchando, que te va a pasar a ti eventualmente. Hay jóvenes que me están escuchando que eso le va a pasar a ellos. Porque así me mito. Yo veía mucha gente en YouTube que vivía eso. Yo decía, wow, yo quiero vivir eso. Yo quiero saber lo que es eso. Y Dios me dio esa bendición. Yo sé que a muchos también le va a dar esa bendición y ese privilegio. Un privilegio y una bendición. Es duro. No te voy a decir que es una chulería, pero es una bendición. Yo recuerdo una vez yo estaba en un país donde en el evento al que me invitaron a mí y a otros ministros, nos hospedaron en el mejor hotel que tenía esa ciudad, que era la capital de ese país. Era un hotel impresionante. Era una locura. Una locura, señores. Y ahí tuvimos en ese país y fue un fin de semana impresionante. Y sobre todo uno hace lo que a uno más le gusta hacer, que es compartir a Dios de la forma diferente en la cual Él nos permite hacerlo a través del humor, de la risa. Luego una poderosa prédica. Y para mí eso fue una bendición. Y te bendicen, te dan una ofrenda que tú brincas para arriba. Y tú dices, wow, gloria a Dios. Y tú te sientes contentísimo de eso. Y tú llegas a tu país. Y tú puedes, qué sé yo, sacar a tu familia a comer. Y tú te sientes bendecido por eso, ¿no? Y es muy bonito. Es muy bonito eso. Sucede que a mí me pasó eso un fin de semana. Y al fin de semana siguiente, la realidad fue totalmente diferente. O sea, yo llegué a mi país. El fin de semana siguiente salí del país. Y estuve en otro lugar que me invitaron. Los hermanos haciendo un esfuerzo increíble para poder tenerme en ese lugar. Yo fui allá con todo el corazón. Y me acostumbré demasiado a ese bienestar. Me acostumbré tanto a los hoteles buenos y a las comodidades que te dan cuando te invitan, que me olvidé de mi propósito. Me olvidé de mi propósito. Y yo recuerdo que yo sentía que los hermanos me estaban tratando mal, que no me estaban honrando porque no me pusieron en un buen hotel. Al contrario, me pusieron en la casa ahí de una hermanita que me trató con un amor impresionante. Pero óyeme, que honren al hombre de Dios, que me pongan en un hotel. Y veía como el trato. Y no podía comer lo que yo quería. Y yo sentía que me estaban deshonrando. Y sin darme cuenta, yo no estaba percibiendo que esos hermanos me estaban dando lo mejor que yo tenía dentro de sus posibilidades. Y yo me sentía así, como mal, como deshonrado, como que me estaban tratando mal. Y yo recuerdo que dentro de ese proceso de quejarme, dentro de esa quejadera que yo tenía, Dios me habló. Y yo estoy seguro que Dios me habló. Este no es el Dios me habló de los evangelistas itinerantes, no. Este es el Dios me habló el verdadero. Porque yo te digo que Dios me habló porque vino a mi mente un texto de la Biblia. Vino a mi mente ese momento en el cual el apóstol Pablo está preso. Y él le dice a Timoteo, hey, yo estoy preso. Yo estoy en la cárcel. Pero la palabra de Dios no está presa. Le escribe a los filipenses y le dice, yo he sabido contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y yo aquí preso. Yo aquí pasando dificultades. Y así yo voy a estar de que limitándome a mi llamada. Entonces, yo me confundí con este asunto de la predicación y del evangelio. Ser un hombre de Dios no es ser un rockstar. No. No se trata de eso, familia. No se trata de eso. Porque cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Cuáles son las condiciones de una persona presa? Posiblemente tenía grillos, grilletes en los pies. Estaba en un lugar sucio. Posiblemente estaba cerca del lugar donde todo el mundo hacía sus necesidades. Había un mal olor ahí. Posiblemente tenía días sin poderse haciar el cuerpo, sin poderse bañar. Posiblemente lo habían golpeado en algún momento y cargaba alguna dolencia física. Él no tenía una cama acolchada, no tenía servicio al cuarto, no tenía comodidades. Y ahí le estaba diciendo, yo estoy preso, pero tengo que seguir predicando. La palabra de Dios no está presa. Yo voy a enviar esta carta. Yo voy a instruir a Timoteo. Yo voy a bendecir esta iglesia. Yo voy a tomar los recursos que tengo para seguir cumpliendo mi objetivo. Y ahí entendí que esto no es un asunto de comodidad. Esto es un asunto de cumplir con el propósito con el cual Dios te llamó. Y cuando yo entré en esa reflexión, yo recuerdo que yo me sentí muy confrontado por el Señor. Y yo traté de darle lo mejor a esos hermanos, lo mejor de mí. Porque ellos me estaban dando lo mejor que ellos tenían, aunque no tenían mucho. Y yo me esforcé al máximo para poder bendecir a esa gente, hermano. Y comencé a contentarme de cualquier cosa. Comencé a sentirme contento de cualquier cosa que pasara ahí. ¿Me entiendes? Porque no siempre tú vas a estar cómodo, pero el propósito se tiene que cumplir como quiera. La palabra de Dios no está preso, no está presa. Y yo espero que esta reflexión sobre este Señor nos ayude a entender esa gran realidad. El Evangelio no es ropa, familia. El Evangelio no es apariencia. Las buenas nuevas del Señor no son apariencias. No son una religión. No es nada de eso. Crezcamos, familia. Crezcamos, crezcamos. Este mundo necesita una generación, una iglesia fuerte que sepa manifestar a Dios en este tiempo tan difícil. Hermano Félix Aquino, esto es Damelo. Suscríbete a este canal. Mantente conectado a todo este contenido. Dios te bendiga de manera muy especial.